¡Dana, apresúrate! ¡Comenzaremos con la cacería! Así es, esa soy yo, Dana, y soy una bruja de fuego. Digamos que la historia cliché donde cazan a las brujas y las queman vivas es mi vida, pero a la inversa. Nosotros quemamos a los humanos para obtener nuestro poder mediante sus cenizas. ¡Necesito que te quedes! ¡Haz guardia! ¡Pero mamá, estoy lista! ¡Te lo he demostrado! ¡Era un niño! ¡No podía matarlo! ¡Dé una orden! ¡Ay, maldición! ¡Sólo fue una vez! ¿Qué quería? ¿Que matara al pobre pequeño? ¡No! ¡Ayuda! Eso viene de allá. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Lo siento. ¿Qué sucede? ¿Por qué no puedo ver? Creamos esta tecnología para que las brujas no puedan vernos ni usar sus poderes. Las debilitan. Pero yo no te haré daño. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡Suéltame! Quiero terminar con esta masacre. ¿Estás dentro? Nadie de nosotras hará tregua. Conozco a mi familia. No se rindirán. Tendrá que hacerlo si no quieren acabar todas muertas. Hemos creado armas que las destruirán en segundos. ¿Por qué me dejas vivir? Eres la bruja que no mató a mi hijo. ¿Recuerdas? Ese pequeño niño. Tampoco quiero esta masacre. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Dónde estabas? ¡Te di una orden! Tienen armas que nunca había visto. Podrían matarnos en segundos. Debemos parar esto. ¿Estuviste con un humano? ¡Traidora! ¡Mamá! La guerra ha comenzado. ¡Enciérrenla! ¡Tengo que escapar! ¡Nos invaden! ¡Por favor, paren! ¡Paren! ¡No! Joven, queda una. ¿Qué hacemos con ella? Perdónenle la vida. La guerra llevó al fin a mi familia. Mi madre no quiso escucharme. Porque tanto poder nubla. Lo que de verdad importa. ¡Mami, mami! ¡Mira lo que encontré! La prenderé. Es como mi hermana. Hola, soy Dana. Robó tu mano de 2000. ¡Un momento! ¡Es igualita a tu hermana! ¡Tenemos que esconderla! ¡Veamos! ¡Hola! ¡Soy Dana! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya escuché! ¿Cómo es posible que seas como mi hija desaparecida? ¡Contéstame! No tengo información sobre origen. ¡Esos malditos te hicieron esto! ¡Pensé que estabas muerta! ¡Toma! ¡Esto le ayudará! Hermanita, me alegra que estés aquí. Conozco a alguien que te ayudará a recordar. Veo que escapaste. Hay evidencia de ataque. No nos sentía cómoda incómoda utilizada. Activé el protocolo de defensa y escapé. Esta tecnología es muy avanzada. La esencia y los recuerdos de su hija están, pero ya no volverá a ser humano. ¡Activemos sus recuerdos completos! ¡Hermanita, bien vamos a jugar! ¡Hija, te amo! ¡Mamá! ¿Hermana? Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué soy así? Fuiste raptada hace tiempo, hija. El gobierno secuestra a gente para convertirla en su tecnología de robots humanoides. Recuerdo que me usaron como arma. Me hacían hacer cosas que no quería. ¡Hermanita! Hola, pequeña, ¿te extrañé? El robot conocido como Dana, robot humanoide 2000, ha escapado. Cualquiera que sea cómplice de su escondite será condenado a muerte. Mamá, no puedo permitir que me protejan, les harán daño. Ya perdí a mi hija una vez, no volveré a hacerlo. Nos informaron que vieron al robot humanoide por aquí, ¡abren la puerta! Oh, es una confusión oficial. ¡Guacom, no! ¡Esa es mi hermanita! Ya veo, ¡mátenlas! ¡No! Mamá, hermanita, tienes que resistir. Hija, prométeme que te cuidarás. Por favor, necesito que me ayudes a salvar a mi familia. Para salvar su vida, necesito llegar al centro de creación. Estoy lleno de guardias. Por favor, me ayudaste a recuperar los recuerdos. ¡Ayúdame a salvarlas! Solo porque no dejaré que tu familia muera. El centro de creación es donde llevan a las personas secuestradas. Las convierten en humanoides y las utilizan como armas. Vamos por aquí, yo los distraeré. Si te atrapan, morirás. Es un precio que estoy dispuesto a pagar. Por favor, déjenme ir. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Suélteme! Tranquila, te ayudaré. Al soltar, te tendrás que escapar lo más rápido que puedas. Yo debo quedarme a cumplir mi misión. Gracias, me separaron de mi familia. Lo sé. Mamá, hermana, es la única forma de salvarlas. El cambio de humano a humanoide ha sido exitoso. Hija, ¿por qué me siento tan extraña? Solo así podías salvarlas. Hola, yo soy Dana y soy una de las diosas del universo. El planeta que me fue otorgado, por supuesto, es la Tierra. Nosotros nos encargamos de vigilar cada planeta y decir si vale la pena mantenerlo con vida o mejor eliminarlos. ¡Gana! ¿Cómo vas con tu planeta? Ah, de maravilla. Es bastante interesante. Por interesante me refiero a trágico. ¡Nadie es mejor que yo! ¡Te voy a matar! La verdad es que no me dan ganas de seguir manteniendo la Tierra viva. Digo, los humanos pueden ser crueles. ¿Valen la pena de verdad? ¡Siguiente reporte semanal! Han muerto más de 500.000 humanos. Cada planeta tiene sus marcadores. Entre más verdes, mantenerlo con vida. Rojos, eliminarlo. Hace tiempo el planeta Tierra no tiene ningún punto verde. Tal vez debería eliminar... Punto verde existente. Ahora, pero no tiene sentido. La Tierra será destruida en 3, 2... ¡Esperen! Apareció un punto verde y alrededor suyo otros más. ¡Ridículo! Hace tiempo que no aparecen. Y eso es lo inesperado. Déjenme mostrarles. Descubriré quién es. Bajando al planeta mundano. De acuerdo. Es hora de encontrarlo. Según esto es por aquí. Y he visto que los humanos usan esto para noquearse, así que... ¿Pero tú quién...? ¡Oh! ¡Perdón! ¿Qué hago aquí? Necesito ayuda para salvar a mi planeta, o sea, tu planeta. ¿Pero qué debo hacer? Solo contestar con la verdad. Alex, ¿cierto? Porque si tus padres fueron asesinados, te han despedido injustamente y maltratado, sigues siendo bueno. Ah, porque así como existen personas que solo dañan, también hay personas que aún creen que el mundo puede ser mejor. Porque si nosotros no hacemos el cambio, ¿quién más lo hará? ¿Así que la humanidad tiene esperanza? Así es. Por favor, ¡sálvenla! En ese caso, tendríamos que transformarla. Hágalo. Nunca entendí por qué lo hicieron. Prefería morir. Yo no quería. No puedo ver a mis amigos. ¡Dana, ven! ¡Regresa con nosotros! Tampoco a mi novio. Pero yo te amo. No podía verlo sin querer beberme toda su sangre y quitarle su... ¿Escucharon? Trataron de quitar al vagabundo de afuera y se puso como un loco. Tengo hambre. No, no lo hagas. Hazlo. ¡Perdón! No somos vampiros comunes. También tenemos que comer el corazón para nuestra vitalidad. ¡Ayuda, una ambulancia! La realidad es que no somos tantos. Nos han convertido cuando es necesario, cuando estamos a punto de morir. ¡Mamá, ya llegué! ¿Mamá? ¿Dónde? Tenemos a otro. Pero, ¿quiénes son ustedes? Digamos que... tu muerte. Signos vitales, estables. ¡Ay! ¿Es en serio? ¿Cómo rayos te zafaste? ¿No conoces el cliché? Vampiros, rápidos, fuertes, come sangre y corazón. Bueno, lo del corazón es más reciente. Ah, ¿y no vas a comerme? ¿Aún no? No tengo hambre. Estás de suerte. Necesito que la examinen de nuevo. Tienes que escapar ahora o morirás. Pero, ¿por qué me dejas ir? Porque sé que eres buena. Por cierto, me llamo Pablo. Paciente 07 ha escapado. ¡Oh, mamá! ¡Mamá, ¿dónde estás? ¡Ah! ¿Pero qué le han hecho? Dana, sabía que vendrías aquí. Mi padre lo hizo, pero puedo ayudarte. ¿Pero de qué estás hablando, Pablo? No quiero ser como mi padre. Él me inyectó la... Vaya, vaya, hijo traicionero. Bueno, uno menos. ¿Pero qué rayos? La cura para volver a ser humano estaba en la sangre de Pablo. Pude succionarlo y matarlo. Él se estaba desangrando. Mi humanidad sabía que debía salvarlo y perder la cura. Dana, esto de ser vampiro es una locura. Hola, mi nombre es Dana. Y este era yo antes de ser una prisionera. De pequeña, no me aceptaban por la especie a la que pertenecía. Me tenían miedo. Según la leyenda, mi especie Tovita es la más poderosa de nuestro planeta. Somos capaces de la destrucción total. Por ello mismo, la tribu Belden se dedicó a casarnos y eliminarnos uno a uno. De mi especie solo quedé yo. Yo era buena. Ellos no me dejaron demostrarles que podía controlar mi poder, así que me convertí en lo que ellos creían de mí. Por favor, no, no me elimines. Tu piedad vale nada. Majestad, ¿qué hacemos con los demás de la tribu Belden? Es obvio, ¿no? Mátenlos. Así es. La venganza me consumió y no lograba encontrar a esa Dana que antes era. Majestad, algunos de la tribu Belden han escapado. Vengan por aquí. ¿A dónde crees que vas? Por favor, no me lastimes, soy tu hermana. Claro que no, eres de la tribu Belden. Tu padre, mi padre, tuvo otra familia. ¿Cómo es que eres mi hermana? Tiempo atrás tu padre tuvo un amorío con mi madre. A mí me escondieron. ¿Por qué? Porque si te hubieran encontrado estarías muerta. Así es. Sé por lo que pasaste. Déjame ayudarte. ¿Quién dijo que quería ayuda? Sé que ahora eres el ser más peligroso, pero si la venganza te consume, no podrás regresar a ser tú. ¿Y crees que quiero regresar a ser yo y que me traten de esa manera de nuevo? No todos somos malos. Déjame enseñarte. Esto es lo único que queda de la tribu Belden. Ella es Dinra, la más pequeña y única que queda. ¿Dónde están sus padres? Tú los mataste hace un tiempo. Ven, te ayudo. Es una fuerte cicatriz de guerra. Tu tribu me la hizo cuando quisieron separarme a la fuerza de mis padres. ¡Basta, basta! ¡No puedo controlarlo ya! Tranquila, aquí estoy hermana, aquí estoy. No puedo dejar que me siga consumiendo. ¿Y crees que la solución es hacerte prisionera? Ya fue mi turno de causar mucho daño. Y el tuyo será de remediarlo. Pero, ¿qué rayos es esto? Mamá, por alguna extraña razón me salió esto. ¡Ay, pero qué alegría, hija! Sabía que serías una serpiente como yo. ¿Yo qué apostaría que sería un lobo? Guau, guau, guau. Serpiente, lobo, no entiendo. Ven conmigo, hija. Hace algunos años experimentaron con humanos, insertándoles un gen de otros animales. En este caso, serpiente y lobo. ¿Entonces somos como unos mutantes? ¡Exacto! Como serpientes somos ágiles, flexibles y venenosas. De acuerdo, ¿pero por qué se hizo esto? Digamos que la especie humana estaba en peligro de otros seres. No hemos completado la metamorfosis con nuestro animal. Eso sería algo peligroso. Por eso solo tenemos algunas de sus habilidades. ¿Ya la pinté? Es una serpiente muy asquerosa. ¡Ayuda! Pero la devoró como un... lobo. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Papá? No, no, tienen que regresar a ser humanos. Estás en problemas, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Al parecer, hay personas que están completando una metamorfosis del animal, dejando su humanidad a un lado. Mi mamá me habló de otros seres. ¿Qué sabe sobre eso? Oh, eso es sin duda. Experimentaron con animales y humanos para adquirir sus habilidades y eliminar a los otros seres. Pero, ¿son como monstruos? Hagamos esto. Yo te explico. Si tú me dejas experimentar contigo y ver tu metamorfosis sin perder tu humanidad, trato hecho. ¿Estás lista? Hazlo rápido. Metamorfosis de serpiente completada. Permaneciendo parte humana. ¡Esto es maravilloso! ¡Mírate! No me siento bien. ¡Es momento de enseñarte mi metamorfosis! ¡Ustedes lograron la metamorfosis animal y nosotros humana! ¡Esto es maravilloso!